Miren a esa joven, muy pensativa está, parada frente al que sufre, su corazón parece llorar, camina, ora y siente, que Jesús quiere actuar, que necesita de su ayuda, su vida le quiere entregar. Mírame, aquí estoy, mi buen Señor, soy muy joven, ya lo ves, pero si contigo voy, ¿qué me puede suceder? Y con otras jóvenes, junto al Padre Juan Bonal, un hospital atendieron, había mucha necesidad, sitio y guerra, todo faltaba en la ciudad, pero nunca se agotaba, su corazón dispuesto a dar. Mírame, aquí estoy, mi buen Señor, soy muy joven, ya lo ves, pero si contigo voy, ¿qué me puede suceder? La nombre era fundadora, 23 años tenía de edad, era madre superiora, hermanas de la caridad, la madre de María, fue ejemplo de bondad, y así desde ese día, Santa no está en la caridad. Mírame, aquí estoy, mi buen Señor, soy muy joven, ya lo ves, pero si contigo voy, ¿qué me puede suceder? Arriesgaba su vida, heroína sin igual, buscaba a todas horas, y así desde ese día, siempre confiaba en Dios, siempre confiaba en Dios, en la lleva de la mano, su obra de perdonar. Mírame, aquí estoy, mi buen Señor Soy muy joven, ya lo ves Pero si contigo voy, ¿qué me puede suceder? Mírame, aquí estoy, mi buen Jesús Ya soy grande como tú, mi vida te entregué ¡Qué feliz ahora estoy! Es María Raffols, ejemplo de hospitalidad Caminando como ella, ahora somos muchos más Dando la vida, amando hasta el fin Amando sin fronteras, a todo el mundo hay que amar Mírame, aquí estoy, mi buen Señor Soy muy joven, ya lo ves Pero si contigo voy, ¿qué me puede suceder? Mírame, aquí estoy, mi buen Jesús Es la hospitalidad Signo de tu gran amor Hermanas de la caridad Mírame, aquí estoy, mi buen Jesús Aquí estoy, mi buen Jesús Es la hospitalidad Signo de tu gran amor Hermanas de la caridad Creería, como qué 58 Primero de la caridad Encantado por una maTA Todo el mundo hay que han experimentado Todo el mundo hay que trató Falando en Dios Mandrame, allí 肝 Extro